cómo está ahí familia qué tal todo bueno lo primero de todo desearos un feliz viernes vale feliz viernes y sobre todo agradeceros a todos porque hemos pasado ya los 65 mil suscriptores vale los hemos pasado ya muchísimas gracias de corazón a todo el mundo por el apoyo a los nuevos a los que lleváis años en el canal los que lleváis semanas meses y los nuevos no muchísimas gracias de corazón por confiar en mí y ahora para adelante vamos para los 66 mil vale si está sentado por primera vez te invito a que te suscribas dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario y es que vamos a analizar un clip que ha subido el gran emperador verde de twitter que os invito a todo el mundo que lo sigáis porque siempre saca una hemeroteca brutal pero brutal que es que dices tú guachaval no entonces aquí emperador verde ha subido un clip de sálvame que por lo que parece ser este programa de sálvame no lo tienen colgado en la página web lo han quitado vale y es carlos zapata amigo y diseñador de rocío jurado cargo duramente contra fidel albiac ese chico no tiene trabajo trabaja para manejar los dineros de rocío carrasco bueno vamos aquí a analizarlo todo el mundo es sabido que fidel albiac desde siempre desde que entró a la familia carrasco moedano jurado de todo esto era un tío bastante oscuro y siniestro y a ningún periodista le había bien hay aquí declaraciones brutales de maría patiño de que movía los hilos fidel albiac belén esteban dice que hablaba con gente poderosa y podía meter mano en las cadenas etcétera etcétera no entonces de repente cuando salta la docu serie pues todo el mundo cambia de opinión y lo quieren blanquear y parece ser que es poco más que la mejor persona del mundo no bueno pues eso es un clip como digo de hace unos años de lo que se decía en sálvame antes de fidel albiac una persona que estuvo muy en contacto con rocío jurado ya que era su diseñador vamos allá chavales localizado a carlos zapata y quién es carlos zapata buscar los zapata es una una persona que estaba muy cerca de rocío jurado diseñador y que fue el diseñador lo conoces un vestido de novia de rocío jurado y claro él estuvo muy cerca la familia convivió con ellos y le hemos preguntado qué pasa con rocío carrasco vale chavales pues el diseñador del vestido de novia de rocío jurado vale muy cerca de la familia y le preguntan que qué pasa con rocío carrasco al loro porque habla también de antonio david también habla de antonio david usted fue íntimo amigo de rocío jurado y conoció a toda su familia no sé qué opinión tiene usted de antonio david y usted cómo veía la relación de rocío carrasco y antonio david y usted llegó a conocer a fidel albiac vale corto rápido momento era un tío que me caía muy bien un tío majo y que estaban muy enamorados y los veía bien pero bueno lo yo con lo que me quedo es con la sensación que le dio cuando conoció antonio david lo que le transmitió buen rollo tío majo y que le caía muy bien seguimos voy a intentar parar lo menos posible y luego hacemos reflexión rocío carrasco cambió todo lo que la hija dijera que ella lo aceptaba eso por encima de todo nunca iba en contra de lo que su hija quisiera rocío carrasco cambió con esta relación y cómo definiría a fidel y carlos rocío jurado a quien quiso más antonio david oa fidel voy a poner aquí pausa y vamos a analizar vamos a analizar toda la parte de fidel vale y ahora seguimos bueno aquí es un tío muy majo y tal vale tal vale perfecto vale aquí aquí nos confirma el que claro que lo conoce por supuesto ya recalcando con rotundidad que sí que lo conoce y que por supuesto no como recalcando dos veces que si ha tratado con él y que es un pajarraco de cuidado cuidado que está esto es una esto es una opinión de una persona que estuvo cerca de la familia esto no es una persona una opinión mía de que porque yo esté a favor de antonio david o no me crea el relato de rocío carrasco o no esté a favor de esta campaña difamatoria contra antonio david yo tengo que machacar a fidel albiak no a mí fidel albiak siempre de siempre me ha parecido un personaje oscuro y siniestro pero yo no tengo más información de allá esto lo está contando alguien que ha vivido realmente como es fidel albiak vale rocío carrasco cambió muchísimo desde que se unió a fidel en muchos sentidos dejó de ser la chica comunicativa bueno esto es una cosa que siempre se ha hablado no de que rocío carrasco cuando se juntó con fidel albiak pues hablando en plata la fue poseyendo fidel albiak se la fue llevando a su con su familia no es decir tú para mí tú para mí tú para mí y pasa de esto no llegó al punto no que hasta dejó de tener contacto con sus propios hijos no es una locura esa relación siempre muy como para ellos nosotros lo aceptó a fidel porque rocío todo lo que la hija dijera ella lo aceptaba esto es una cosa muy importante aquí lo que acaba de decir porque hay que cogerlo entre líneas vale y es que dice que rocío jurado aceptó a fidel albiak porque ella aceptaba y hacía todo lo que le decía rocío carrasco vale cuidado con esta frase porque esta frase siempre se ha dicho de que ahora quieren dar a entender que ortega acá no le daba mala vida etcétera no y corte y que amador moedano era un pajarraco vale todo eso perfecto pero también se ha dicho siempre que la niña telita que la niña le daba cada zapato esté en la casa que flipas que la niña tenía un genio que alucinas que la niña quería ser chica almodóvar y ésta tenía que levantar el teléfono y llamar a pedro almodóvar que un día se despertaba y quería ser cantante y la tía tenía que decir no a mi hija canta bien y cantaba con un grillo que mi hija quería ser modelo y le teníamos que montar ahí pasarelas en el carrefour y la tía no sabía ni caminar con tacones sabes lo que te digo entonces cuidado que la madre también esta dice que ortega acá no le dio mala vida bueno eso tiene que demostrarlo en un juez y tal lo que sí que es verdad y esto es verídico porque lo está confirmando aquí también carlos zapata que es que la rocío carrasco tuvo una infancia bastante dura y bastante revueltos y ya eh cuidado por encima de todo nunca iba en contra de lo que su hija quisiera nunca iba en contra de lo que la hija quisiera rocío carrasco cambió con esta relación este chico me pareció siempre un chico muy como que pensaba para adentro y esto me flipa es un chico que siempre me pareció un tío que pensaba para adentro y estas son las personas esas que siempre están tramando no te juntas allí supongo que carlos zapata llegaba a yerbabuena jajaja jiji me tomo un café que tal y éste estaba siempre un rincón maquinando no sabes tramando diciendo a ver y estos estas personas no son de fiar son personas que siempre están pensando a ver todo esto lo otro no sé qué voy a tirar por aquí hay que conseguir este dinero vamos a invertir aquí sabes siempre estaba él como organizándolo todo y no expresaba todo lo que quería decir y bueno el tiempo ha demostrado que rocío carrasco solamente vive con él y con su familia no se comunica con nadie y cómo definiría cuidado cómo definiría fidel y del muy poco expresivos muy retradido él ha sido un chico ambicioso que aparta rocío de todas partes él le maneja todo su dinero sus inversiones sus cosas poco expresivo ha apartado a rocío carrasco de todo el mundo y él maneja todo su dinero sus inversiones y sus cosas cuidado y no hace nada porque este chico no tiene un trabajo y no hace nada porque no tiene ningún trabajo trabaja para manejar los dineros de rocío carrasco trabaja para manejar los dineros de rocío carrasco y carlos rocío cuidado ella ahora aquí hablar de antonio habito otra vez no de que a quien quiso más antonio habito a fidel albiac jurado a quien quiso más a antonio davido a fidel tanto que avisa el padre de sus nietos y eso crea un vínculo muy especial rocío quería justificar muy bien a fidel que había casado con su hija y quería hacer una imagen de la pareja de su hija de eso que podía hacer yo te digo sinceramente rocío aceptó a fidel porque su hija se lo impuso bueno básicamente está diciendo que rocío jurado aceptó a fidel porque la hija lo impuso mamá yo quiero a este y lo que yo diga la misa pero que realmente tenía mucho más cariño y más apego a antonio habid aunque fuera por los nietos pero que le transmitía mejor que no el pajarraco último que entró en fin chicos esto son las declaraciones vale de carlos zapata persona que ha estado allí y sabe más que todos que yo y que todos los youtubers juntos porque al final es un tío que ha vivido un poco la relación está de fidel albiac y gracias a emperador verde por esta hemeroteca tan brutal porque es increíble todo lo que tiene y súper interesante no seguir todo el mundo emperador verde chicos os quiero gracias por estar ahí siempre suscribiros y de verdad que gracias por haber llegado a los 65.000 sois enormes no tengo palabras de agradecimiento os quiero y gracias por estar ahí siempre